hola hola espero que se encuentren muy muy bien vamos a hablar un poquito acerca de si comer sano porque siempre decimos bueno comer saludable pues eso implica un poquito más de gasto que toque mi bolsillo un poquito más bueno pues no tiene por qué ser más caro y recordemos que comer saludable o comer variado pues va a traer muchos beneficios a nuestra salud como control de enfermedades fortalecimiento del sistema inmune entre otro montón entonces bueno vamos a hablar un poquito acerca de estrategias para comer lo más sano posible y sin gastar de más elegir lo natural primera recomendación antes que enlatado por ejemplo vegetales vainica zanahorias siempre es preferible elegir los alimentos como tal que comprar un producto enlatado como verduras mixtas picadas por ejemplo jugos frescos naturales también siempre después obviamente más económico y condimentos naturales chile cebolla culantro y apio frente a todos los paquetitos que se pueden utilizar sin mencionar muchos nombres verdad todo lo que podemos comprar para las comidas luego use menos grasa entonces el aceite tiene un alto costo bueno pues aprendamos a hacer recetas donde no utilicemos tanto aceite menos frituras menos alimentos realizados en inmersión de aceite cortes de carne más grasoso pues dejemos de comprar un poquito esto y pues productos lácteos enteros compremos los que tengan menos grasita disminuir el consumo de azúcar también el azúcar es un alimento que es importante consumirlo pero en cantidades muy muy bajitas y lo que pasa es que muchos de los alimentos que compramos como bebidas embotelladas alimentos empacados traen un alto contenido del mismo entonces este la recomendación es no exceder las dos cucharaditas por bebida y pues no más de tres bebidas al día que sean azucaradas eso que quiere decir que al día debemos de consumir aproximadamente 30 gramos o sea este seis cucharaditas y aquí vemos un cálculo que traje en una familia de cinco miembros por lo por ejemplo al mes no debería consumir más de cuatro kilos y medio de azúcar este y eso es una cantidad muy muy alta pero no más de eso digamos se podría consumir mucho menos que es azúcar lo que pasa es que es azúcar calculada a cinco gramos por persona por cada bebida evite postres altos en calorías como galletas helados chocolates confites que además de tener muchas calorías adivinen son muy costosos entonces eso también pues haría que el gasto se 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 aumente como entonces postres bueno podemos consumir postres de frutas postres elaborados en casa con frutos naturales compotas este mieles cositas de ese tipo que van a tener un mejor un menor costo helados caseros luego enseña a sus hijos que a comer más saludable pues para no gastar tanto para robar dinero entonces se envíe las meriendas de la casa para que no le den dinero al niño que al final en la soda o en el lugar donde compra va a elegir cosas pues no tan saludables involucre a su niño o a sus hijos en el plan de ahorro en el plan y en que más en la planificación de un menú semanal aproveche los alimentos de temporada que siempre son más jugosos más ricos y en menor costo y finalmente compre sólo lo que necesite vaya al supermercado con una lista y solamente compre lo que lleva ahí anotado para que evite pues comprar de más y gastar en cosas no saludables y que van a aumentar el costo de la comida o de los alimentos que va a comprar y eso sería todo por hoy y nos vemos la próxima semana